¿De qué color es la luz? Preguntaba un ciego un día a un muchacho juguetón y el niño le respondía la luz es blanca señor y el ciego se sonreía blanca, blanca y el ciego se entristeció blanca, blanca y el ciego se entristeció y el blanco es algún color blanca es la luna y el día mi traje de comunión mi casa es blanca, mis tifas la barca del pescador las gaviotas, la ermita calla, calla y el juguetón se cayó y calla, calla y el juguetón se cayó y se fue con la sonrisa marchita y persiguiendo a un gorrión voló doblando la esquina y vuela, vuela y del ciego se olvidó y vuela, vuela y del ciego se olvidó y del ciego se olvidó o es que no mira la ría y calla, calla y el ciego se entristeció y calla, calla y el ciego se entristeció y se fue con la palabra marchita y el marinero zarpó disimulando la risa y canta, canta y del ciego se olvidó y canta, canta y del ciego se olvidó y canta, canta y del ciego se olvidó el ciego se olvidó y el ciego se olvidó y el ciego se olvidó Gracias.